Y desde aquí, desde Estudios, Ricardo Jorge, vamos contigo comentarista Martín Miravalle Miraflores. Martín. ¡Ah! Así es, Ricardo Jorge. Bueno, con ustedes acá vamos a tener la gran celebridad china. Es chino, sí, impresionante. Se llama Jackie, Jackie Chan. ¡Acompáñenme! Acá es el domo. El domo de pelea de Jackie. Hay que entrar con mucho cuidado y tranquilidad, porque si no afectaremos su paz. ¿Están listos? Vamos a entrar. ¡Ahora, mira, pachala, pucho! ¡Exacto! ¡Chucky Chan! ¡Jackie Chan con Fran! Aplican condiciones y restricciones. Roisin, Paul Haney y Daniel Valobis. Villeta, diciembre de 2012. ¡Bien! ¡Gracias!